Soy la coronel Claudia Méndez, soy bacterióloga de profesión, actualmente me encuentro como oficial de gestión de salud operacional de la Dirección de Sanidad del Ejército y liderando todo el proceso de COVID para el Ejército Nacional. Desde el inicio de la pandemia empezamos a ver cómo podíamos apoyar en el tema diagnóstico, ya que nosotros nos habíamos fortalecido hacía unos años en un laboratorio de referencia e investigación y gracias a ese trabajo que se venía haciendo de años atrás, logramos tener la capacidad para poder responder a esta pandemia. Nosotros en este momento nos estamos vistiendo de todos los colores, verde, azul y negro, para poder apoyar a todas las fuerzas militares. Hemos venido trabajando de lunes a lunes en jornadas continuas, hacemos jornadas de 16, 17 horas y hemos procesado alrededor de 17 mil pruebas para todo el sistema de salud de las fuerzas militares. Nos ha permitido mejorar las condiciones de nuestros hombres, nos ha permitido evitar que la gente termine en una unidad de cuidado intensivo, humanizar el servicio. Ese laboratorio está en ese momento habilitado y certificado para hacer COVID, pero es un laboratorio de biología molecular que nos va a permitir enfrentar diferentes enfermedades emergentes de aquí en adelante. Me motiva saber que yo, con ese pequeño o gran trabajo que podemos hacer desde allí, contribuimos para que la salud de nuestros hombres se mantenga. Para la sanidad es salud primera ley, es realmente nuestra función principal, es la salud, como una ley para todos.